Bien amigos, una vez más, estamos de regreso con Mushoku Tensei. Cierto gente, vamos a reaccionar al episodio número 2 de Mushoku Tensei de la parte 2 de la temporada 2. Qué raro, ¿no? Qué raro, pero está bien o no. Está bien, está bien, comencemos con esto. Nuestro protagonista planea casarse con... ¿cómo se llama? No sé cómo chingo se llama. Es que su nombre es difícil de pronunciar. Pero con su querida amiga de la infancia, su novia actualmente... Cierto. Se va a juntar con ella, se va a casar. Consiguió la casita de sus amigos. Con sus amigos, ¿no? Consiguieron una casa. De casa fantasma fueron de ese día. Creo que íbamos a ver la boda ya, ¿no? Creo yo. Exactamente. Así que pues ahora sí vamos a comenzar con la reacción. Hace una semana terminé de renovar la casa. Le quedó bastante chingón que yo también quisiera ser tu esposa, güey. Un banquete de boda. Invitaremos a nuestros conocidos. Un rey vato también. Un rey vato también. Un rey vato también. Y sus dos ayudantes. Pau. Cierto. indies anda con máscara ¿no? así es ¿En serio? ¿Con eso fue perversa? ¿Con entre ellas? Cierto Ahora sí tenemos opening Pero vamos a reaccionarlo después Así que de moda, jodanse Vamos a apagar el lado, vamos a apagar el lado Bien, gente, episodio 2 La comida, el banquete, todo ¿Cómo los envidio? ¿Cómo los envidio? ¿Cómo lo pasas? ¿Cómo lo pasas? ¿Cómo lo pasas? Ok, no me gusta nada ¿De qué? Ok Mejor Ah, sí, sí Ah, su madre ¿Qué? Ok, gracias por eso, pero... Ah, ya Ok No presuman su... No mames, como presumen su amorío Cierto, no mames Cierto Cierto Pero... No, 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 no Quien de ser tan inútil No, 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 no... Quien de ser tan inútil Ay, Dios, cómo nos envidio, güey, no mames, qué desgraciados, cómo nos destigan, güey, acachetada su amor ¿Qué? Se la llevó Desesperada Yo creo que ese era después, güey Ah, sí, güey, también, Nilo Ah, caray, no pensaba que fuera Oh, ok No viene entonces el rival Ok, qué vergonzoso es esto, eh Es cierto Oh, Dios Sí, sí, sí Prepárate, formal ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No te espantes, pinche viejo mamón! ¡Ah, su madre! Está volviendo bueno Llegas tarde, bro ¿Podríamos? Sí, sí, continuamos ¡No te espantes, pinche viejo mamón! ¡No te espantes, pinche viejo mamón! ¿Te imaginas ir a otro mundo? Lo disfruta como nunca Sí, ¿no? ¡No te espantes, pinche viejo mamón! ¡No te espantes, pinche viejo mamón! ok ningún problema ok 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 sí 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 Cierto Gracias Adiós Ok, no, no, no Preguntes eso Este, no Este, del pueblo Nomás de un pueblo No sé Una mamada, sí Ok Ok, eso fue muy inteligente En este parte Sí, 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 sí No llores ¿Por qué está llorando? ¿Qué pasa? Esta vieja pervertida No mames ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? Compago Lo comió Ok, tiene sentido lo que dijiste Pero Descripción No mames No mames Si, güey Son familia Ah, tú No mames No, no 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 Y que pisen a oír golpes y cachetados Güey A la madre, no No creo, ¿verdad? Tendremos que hacer la situación Ok Ok Con que no sea un problema, seguimos. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pasar el rato, ok. ¿Cortarme en dos? Sí, no, ¿ves? Sí, no, ¿ves? Sin embargo, ok. Ok. Sabemos más o menos, creo, ¿no? No sé por qué su padre le enseñó un poco. Un poco, pero lamentablemente no aprendimos mucho. De ese grimo, ¿no? Ya si nos corta en dos, pues ya animamos a dos. ¿Cierto? Nos curamos, sí. Ay, Dios. Güey. Ok. Ok, salió mejor de lo que yo esperaba, güey, ¿no? ¿Ves? Cierto. 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 Ok, está bien, ¿no? Ok, está bien, ¿no? Supongo yo. Ok, ¿en serio? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Ok. 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 Soñando porque esto nunca va a pasar Ni una mujer en tu perra vida Te voy a decir eso Nadie Nadie Maravilloso amigos Maravilloso Que viva el amor gente Bueno gente Bueno gente Puta madre nunca voy a tener un amor así Nunca verdad Bueno amigos Simplemente disfrutamos este episodio Tan hermoso y bellísimo Podemos imaginar ser ese güey Bueno ya tienes el padre Padre de madre es la vida Lo que acabas de hacer fue una banqueta De boda Obviamente para anunciar su compromiso Pensé que ya se iban a casar Pero no Pero solamente anunciaron que Obviamente ya son pareja Que se van a casar Y descubrimos que la chica pervertida Era su abuela de ¿Cómo se llama? Silvi Esa mera Que sabe como se dice su pinche nombre Está muy largo Digo está muy largo Está muy difícil Es que ella pues es su abuela Literalmente Se mamaron con eso Se mamaron con eso No me lo esperaba Sinceramente fue una locura Ah Se vecha que locura Es cierto Pues vamos a ver Que pasa con este amor A ver que Supongo que no Todo siempre va a ser felicidad Ahora si nos vamos despidiendo Ya sabes Si les gustó la reacción Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierda Ninguno de nuestros videos Y ahora si nos despedimos Así que amigos ya se ven Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Bye Bye